Regresamos entonces con el último bloque y quedo pendiente cerrar un poquito en la conversación de las de las tablets y la pregunta obvia es ¿con cuál te queda? No, me quedo definitivamente con el iPad, el nuevo iPad entre paréntesis 3 porque es la mejor experiencia con tablets al menos tienen como un año de ventaja en cuanto a no solo digamos madurez del sistema operativo como para tablets sino por la cantidad de aplicaciones para tablets que hay Además que el upgrade de hardware que he hecho es bien significativo por el mismo precio básicamente Claro, siempre ahorita con esta pantalla de 9.7 pulgadas que tiene 2000 x 1536 píxeles no hay ninguna pantalla de ese tipo ahorita De ese tamaño Más que nada por las aplicaciones porque todas las aplicaciones de Android hacen un stretching no es como duplicación de píxeles pero no son aplicaciones que funcionen bien El cambio de 4 a 10 pulgadas es como para aprovecharlo, no es solo para estrechear todos los laptops Además la gente que en el mundo móviles está tratando de mostrar algún punto de decir se puede innovar de tal manera se puede hacer algo básicamente piensa primero en iPhone que en otras plataformas No sé si va a estar más ligado a la innovación que en los otros Y en el punto de vista de desarrollar de hecho es mucho más fácil darle soporte a una plataforma con tres diferentes variantes de hardware como el iPad que darle soporte a 20 tablets diferentes Tienes mucho más control ¿no? Bueno la verdad es que me olvidé lo que quería preguntar